¿Y cuántos premios ha ganado la banda en toda la historia? Lo que inició como un pequeño sueño en Corea del Sur hoy es una banda que domina el mundo y se extiende globalmente, no solamente con su música, sino también con colaboraciones con marcas, sirviendo como embajadores para ONGs y dejando gran huella para los fans que han logrado conseguir en todo el mundo. ¿Sabes de quién estoy hablando? Pues obviamente de BTS, uno de los grupos más importantes del K-Pop en estos momentos, gracias a su crecimiento y a ARMY, que se han convertido en gigantes de la música, que están en boca de todos con su música, que conquistan a millones de corazones con sus personalidades, que han cambiado la vida de su fandom. Gracias a su esfuerzo y trabajo, BTS ha logrado ser reconocido con diversos premios dentro de la música. Tanto en Corea como internacionalmente, se les ha otorgado premios de los más importantes. Los chicos de BTS han dominado los premios como la American Music Awards, Billboard Music Awards y los Brit Awards, algunas de las ceremonias más importantes para la música y que solamente son muestra del alcance global del que goza el grupo. BTS ha tenido un total de 554 nominaciones en diferentes categorías como premio al Mejor Artista, Mejor Grupo Internacional o Canción del Año. Y para muchos de estos premios, incluso ARMY ha participado votando todo el tiempo para mostrar su apoyo por su grupo favorito. BTS tiene 372 premios ganados en total. En toda su historia han ganado más de la mitad de las nominaciones que han tenido. Y mucho de esto también se debe al gran apoyo que ARMY ha demostrado. BTS también tiene influencia en la cultura y lo demuestran con las distinciones que Corea del Sur les ha otorgado a la banda. Culturalmente, Bangtan ha recibido los siguientes reconocimientos. Corea del Sur, reconocimiento del ministro de Cultura, Deportes y Turismo, reconocimiento presencial y orden del mérito cultural, Hwangang, de quinta clase. Asia Society, premio Game Changer, de Korea Society, premio James A. Van Fleet. Estos reconocimientos se les ha otorgado a BTS debido a su contribución al promover la cultura y desarrollo nacional de Corea del Sur, así como las relaciones de Corea-Estados Unidos.